Igual se viene el al revés en discorte, o sea, van a haber chicas conquistando al Pingostini, yo le voy a, ni bien termine el extensible, yo me contacto con Pingostini, le propongo la idea, nos juntamos en llamada, lo conversamos, yo creo que no sé, de repente por horarios por ahí se le complica, pero yo creo que sí por ahí se presta, porque ya me contestó, hay interés. Y no es confirmado porque no me ha confirmado la fecha ni nada, pero le interesa ahí, ya si tiene viajes o un horario, un calendario muy ocupado, no se podrá, pero en esencia se va a poder hacer y con chicas, y todas van a ser streamers, así que están invitadas todas, las que he conocido, las que quieran participar, y obviamente, repito, es show, y el Pingostini está rico, o sea, por favor. La van a conquistar a alguien que está rico, así que está bueno, igual para show obviamente, ¿no? Y el Pingostini, ¿quién mejor que el Pingostini para hacer show? Gamster Gaming, yo jalo, yo suelo estar mucho en el Uber Chat, perfecto, perfecto, perfecto. Amén. Amén.